El número tiene Ale, el número cuatro. Se ha puesto a cogera. Se ha puesto a cogera. Y se agota de cabeza, gol, 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 gol. Olimpia Álvaro, de cabeza Álvaro, de cabeza Álvaro, se sacó la camiseta. El grito de gol de Álvaro, Quique, Chateventeril, clásico de la lupa para vencer a Quique. Alex y termina. Pelota al lado es que nos vemos en otra posición. El Chocodera. Nos vemos desde aquí. Y otra vez Cafa, golpe de cabeza. Gol, 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 gol. Gol. Mecerro Marmoleco de cabeza. El empate Marmoleco de cabeza para vender a Cafa. Y el partido se pone uno a uno, se define a final. Va a terminar Marmoleco uno a uno, tanto y sin Chocerro. Y yo no sé, el niño se pone de pie, le gritan ahora al árbitro. Que te da el tiempo y el árbitro no se percata. Justito sobre ahora. Tuve que entrar la protra para él ahora. Y ahora viene la serie penal para definir. Así mismo. Nos vemos, Néstor, nos vemos. Ahí está el penal. Perdón, disculpa, tiró. Go, 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 go. Está el monobrita para Tiroba, colocado el remate. Tiró. Go, 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 go. Le dio, tiró. Go, 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 go. Le pegó, tiró. ¡German! ¡Cafa, cafa, cafa! Ahí está Teresa, afuera. Está tirando, colocó el remate. Tiró. ¡German Cafa con pie! Y final terminó, terminó. Terminó el partido, Fabián. Terminó el partido, Fabián Niño. ¡Cafa concluyó! Y Cafa el arquero destacado. Y Álvaro pone la figura, Niño. Así mismo. Definitivamente los dos. Álvaro. Correcto. Allí con el triunfo. Y va a la red social en la premiación, Niño. La premiación va por redes sociales. Y eso así mismo, la felicidad total. ¡Fantamos! Esperana, ya echaron la copa. Imágenes de la última vez que se ha ido a la copa. Último momento de la copa.